Extiendan la mano, que la mano nuestra sea una caricia. Los feligreses, mano en alto, acompañaron la bendición de la imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. La escena corresponde a la Santa Misa de Envío, es decir, antes de llevar a la Virgen en peregrinación. El punto de partida fue el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. Desde el 7 de agosto, por iniciativa de Cáritas y la Fundación Católica Familia Grande Hogar de Cristo, la réplica de la Virgen de Luján viaja en peregrinación por los centros barriales del Hogar de Cristo de todo Argentina. Esta cruz acompaña la imagen de la Virgen en el recorrido que lleva como lema, Ni un pibe menos, por la droga. La señal del cristiano acompaña las distintas iniciativas de la Fundación Familia Grande Hogar de Cristo. La Santa Misa fue presidida por Monseñor Gustavo Carrera, obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario para las villas y barrios populares de Buenos Aires y vicepresidente de Cáritas, Argentina. Quince sacerdotes concelebraron. En la misa se bendijeron las imágenes para ser llevadas en peregrinación. Virgen querida, compañera, amiga, chiquita y tan grande, que mirás nuestro corazón, que entendés nuestro dolor. Al terminar la Eucaristía, los sacerdotes acompañaron con cantos de animación el inicio de esta peregrinación. Con alegría Jesús que nos recibe, la fuerza para vivir, otra vida, como viene, viene, vamos a recibir, con alegría Jesús y a la Virgen, tal que esta peregrinación que comienza hoy, y que la vida y esperanza vive. ¡Que viva la Virgen!